bienvenidos a playa grande en taganga santa marta seremos testigos de la exuberante belleza que lo define las y los encantos escondidos que hacen de playa grande un destino imperdible acompáñame en esta aventura y descubramos juntos todo lo que este rincón paradisíaco tiene para ofrecer y descansado ya y yo creo que de vuelta nos vamos a ir en lancha porque esta caminadita creo que no me la voy a dar para atrás en la altura que estamos bien en todos los altos que estamos ya está toda la bahía de taganga hermoso estoy sorprendido de la hermosura que hay aquí simplemente hermoso miren eso y ya llegué a un lugar donde hay hidratación los señores están aquí ofreciendo cerveza agua gator como se llama esto el cucurucho el punto del cucurucho mira lo que me voy a tomar yo una águila tenemos la bicicleta hora web como así bicicleta hora vamos a ver qué es lo que aquí monta esta y esa vaina hace unos naturales hacen jugos naturales con la bicicleta hora y luego de conocerla la licuadora bicicleta los señores de los los señores me dijeron que tenían un mirador que subiera que lo viera y miren esta cosa miren allá tienen playa grande y aquí tienen una vista 360 grados allá tienen taganga miren esa cosa miren allá está santa marta no me quiero imaginar un atardecer desde acá como será y aquí tienen playa grande miren esa cosa miren no pensé que esto era así tan hermoso no pensé que tenía tantas cosas que ver vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver un atardecer desde acá desde este mirador no es espectacular la vista estoy sorprendido no sé qué tan largo será este vídeo pero está muy espectacular los lugares que he ido las personas que he conocido las actividades que he hecho o sea no he comido nada estuve todo el día en la playa de los pescadores ahí no vendían agua y no vendían comida pero era tan lindo era tan tan satisfactorio lo que estaba viviendo que no que no me hizo falta comer entonces ahora vamos a playa grande vamos a ver qué encontramos y me lo he disfrutado muchísimo mucho muchísimo muchísimo aquí se refiere a un ambiente distinto ya que acá hay más turistas ya no no es como playa de los pescadores que era algo tranquilo aquí hay más comercio vienen más turistas y desde taganga hay una lancha que te cobra 15 mil pesos estos 15 mil pesos son ida y vuelta como pueden ver esto está full de gente así como para elluence entonces sí a ti te gusta la playa llena de gente que no hay más tantos la playa grande es una de las tantas que no puedes visitar pero si también te gusta una playa tranquila con un oleaje tranquilo la playa de los pescadores también puedes visitar pero sin desmeritar la playa de esta ganga que también está espectacular y de más que de noche no duermen una playa que toda la noche se encuentra llena de personas Ahí puedes comer, puedes tomar Y son las 5, 4, 6 No sé, 6 de la mañana Y aún así a esa hora todavía Consigues personas allá en Taganga Ya ustedes lo vieron, ¿no? Ya ustedes lo vieron Yo les voy a mostrar una de las tantas atracciones Que tienen aquí, miren Vamos a preguntar el precio Y cómo es eso, yo no me voy a montar Pero vamos a ver, papi vean acá ¿Qué vale montarse en la banana esa? 20 cada uno ¿Y cuánto tiempo dura la vuelta? 3 voltias Ya saben, 3 voltias la banana ¿Cuánto? 20 mil pesos Playa grande Eso va Vení aquí es donde se toman las lanchas Las que te llevan hacia Taganga Esa que te cobran 15 mil pesos Y di vuelta, pero si tú vienes a pie Como hice yo Y te quieres ir en ella de aquí para allá 7 mil pesos también, así que Muy económico también, te ahorras la caminada Y te vas por agua hasta allá hasta Taganga Aquí también un servicio que A cualquiera llama su atención Lo que es el Jet Key ¿Cuánto vale el servicio del Jet Key? El para del tanque de la vaca Vale 90-15 minutos 90-15 minutos ¿Pero solo o con instructor? Solo Solo Bueno, 90 mil pesos La pareja La pareja 90 mil pesos Este, el Jet Key 15 minutos Me parece para vivir la experiencia Cualquiera no se va a montar ahí ¿Sí o no? Entonces También les recomiendo que vengan y se monten el Jet Key acá en Taganga Otro de los servicios que ofrecen acá También es el masaje Pero hoy no lo voy a hacer porque ya tengo que irme Pero miren esto ¿Cuánto vale tu servicio de masaje? El masajito vale 30 barritas Todo el cuerpo Todo el cuerpo Vale 30 mil 30 barras Con madero terapia y todo eso Con todo, sí, señora ¿Cómo se siente, señora? Muy bien ¿Sabroso? Sí, señora Bueno, ya saben También vengan acá y pégense su masaje Que esa vaina es una vaina sabrosa ¿Sí o no? Lo hacemos con aceitico de coco Eso, eso, eso Para que se vayan bronceando Y toda la vez enseguida Eso es recomendadísimo Eso Desde este hermoso mirador en Taganga, Santa Marta Quiero agradecerles por acompañarme en esta increíble aventura Agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí y ser parte de este momento especial También quiero reconocer el arduo trabajo de quienes mantienen este paraíso costero tan hermoso Juntos, esperamos toda la tarde para presenciar el atardecer más impresionante Que este lugar tiene para ofrecer y el que yo haya visto Espero que disfruten tanto como yo cada segundo de este espectáculo natural No olviden seguirme en todas las redes sociales como Manus Vlog Comentar, compartir el video Y como siempre les digo Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau